Bienvenidos de nuevo a UnDigitalToday, soy Álvaro, vuestro presentador, y si estáis en el tutorial 2 será porque venís del tutorial 1. Si no es así, recomiendo encarecidamente verlo, ya que en esta pequeña serie de tutoriales aprendéis a jugar al trading card game de Digimon o TCG, o como lo queráis llamar. En el juego de cartas, vamos. Sin más dilación, empecemos con el segundo tutorial grabado por nuestro compañero Adri. Espero que tengáis vuestras palomitas preparadas, porque tutorial 2 comenzando ya. No sé por qué he hecho así el tonto. Sería gracioso que no tuviese el micro activado. Bueno, en este tutorial aprenderás lo básico de la batalla, las condiciones de victoria que son eliminar las security cards del oponente y atacar directamente. Bueno, si habéis seguido el tutorial anterior, aquí continuamos con él. Y explica cómo atacar con los Digimon que no están aturdidos o suspendidos, como se llaman. Puedes atacar a tu oponente o a sus Digimon que están suspendidos, por lo que si tenéis un Digimon con más DP que los del rival, podéis atacarle directamente y quitarle el horde encima. Cuando atacas al jugador, se mira una de las security cards del rival. En este caso salió Hammer Spark y activa su efecto de seguridad, que le da 2 de memoria. Así que se mueve la memoria, 2 espacios hacia la derecha, dando el turno al jugador 2. Y la security card se va a la basura. Cuando la barra de energía se mueve al 1 o más alto del oponente, pasa a ser su turno, por lo que si os quedáis con cero de energía, todavía podéis seguir jugando, no os preocupéis. Y ahora, por ejemplo, aquí se explica el sistema de los blockers. Corredramon Green tiene como habilidad Blocker, lo que significa que puede bloquear un ataque del rival a cambio de quedar suspendido. Una vez que tu rival elija que te ataca a ti directamente, tú decides si pararlo con un blocker o no. En este caso, está preguntando bloquear el ataque, pero como es un tutorial, le obliga a bloquear, parece que no sabe donde tiene que tocar. Consigue darle al Corredramon Green, y se comparan sus puntos de poder, los DP, Digimon Power, Digital Power, aquí son Digimon Power. Me ha gustado que eso lo mantenga, que se quede como DP. Bueno, el Digimon que tenga menos DP pierde y es eliminado. Al haber gastado ahora el Blocker de Corredramon, Bearmon puede atacar directamente a las security cards, y en este caso sale un Digimon. Cuando sale un Digimon, se forma una pelea entre los dos, calculando los DP, como se ha hecho antes. Y... no estoy leyendo, no estoy leyendo... Sí, los security Digimon no pueden activar ningún efecto. En este caso, como Pillomon tenía 3000 de poder y Bearmon 4000, gana Bearmon. Evoluciona, y ahora juega directamente a Zugomon, que tiene 7000 de poder, eso es un bicho un poco más fuerte. Vuelve a ser la breathing phase, por lo que puedes hatchear otro Digitama, no me sabe hatchear en español, eclosionar. Ahora, digivolucionar a Coromon, a Billomon. Evolucionará ahora a Birdramon, gastándose 2 de energía, ya que la digivolución sigue siendo su turno. Y ahora enseñen las option cards. Las option cards son cartas que permiten usar un efecto en específico. Vale, para usar una option card tienes que tener como mínimo un Digimon o un Tamer de ese color en el juego. En este caso, como son todas rojas, da igual, pero en mazos de varios colores es importante. Usando la carta Shadu Win, que cuesta 1 de energía, otorga 3000 DP a uno en el Digimon del juego, en este caso a Agumon. Ahora que los puntos de Agumon han subido a 5000, la option card se deposita en la basura, y Agumon puede atacar directamente al Digimon suspendido del rival, el cual es Vermon, porque antes ha atacado. Ahora que el ataque de Agumon es de 5000, puede derrotar a Vermon. Sin embargo, recordad que si el oponente sigue teniendo un blocker, puede bloquearos el ataque, y evitar que vaya hacia Bearmon. Ha evolucionado a Greymon, por lo que han aumentado sus DP's. Y la habilidad especial de Agumon al evolucionar, es que otorga 1000 DP. La habilidad especial de Agumon es la que se encuentra debajo del nombre, al lado del icono de la carta, que se ve ahí abajo, de Greymon. O de Agumon, por ejemplo, que pone en Agumon, your turn, this Digimon gets plus 1000 DP. Significa que al ser una habilidad de herencia, supongo que se traduciría, solo puede activarse cuando lo has digievolucionado. Bueno, lo de antes, puedes digievolucionar un Digimon suspenso, pero se quedaría en suspenso. Y ahora explican las Tamer Cards. Aquí se le explica en la carta de Tai, de como jugarla, que se va al área de las Tamer Cards, a cambio de dos de energía. Y la habilidad de Tai es que en tu turno, todos tus Digimon tienen más 1000 DP. Es bastante decente el stack. Es decir, todas las Tamer Cards son bastante útiles hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, tengo un mazo negro, que posiblemente vayáis dentro de poco. Vale, aquí acaba de evolucionar a Sudomon, a no a Garmoner, lo que tenía ahí. Bueno, lo que sea, a Garurumon. Y acaba de evitar que Sudomon ataque directamente, usando a Corretramon como el bloqueo. Ahora que han atacado a Garurumon directamente, han atacado a Greymon, que tenía 4000 DP, por lo que han empatado y ambos han sido derrotados. Aquí Greymon consigue los 1000 DP de haber evolucionado de Agumon, los 1000 DP de Tai, por lo que se quedan 6000 DP. Si durante tu Burning Phase no quieres hacer nada, sino que puedes saltártela, en plan dejar ahí a Virdramon, por ejemplo. Y ahora, evolucionará a Greymon a Metal Greymon. Digimon Leopard. Y como siempre, al digi evolucionar, robas una carta. Y ahora, con Metal Greymon, ataca directamente a su Security Attack. Que la habilidad de herencia de Greymon es Security Attack más uno. Vale, no sé por qué aquí atacó directamente a Grislimon. No sé si es porque la han obligado o qué. Pero bueno. Cuando te saltas el turno, sin tener energía negativa, en plan que pasas de turno, se le otorgan a tu rival 3 de energía automáticamente. A lo mejor estoy hablando muy rápido, pero intento llevar más o menos el control de todo esto. Vale, ha sacado como option card Starlight Explosion, la carta de Phoenixmon, que no le sirve de nada ahora mismo. Porque le da más poder a tu Security Card, y en este caso no tiene ninguna. Ha evolucionado a Fudomon a Metal Garurumon. Se hacen los... Las cosas estas de más 1000 de DP y todo eso. Esa utilización, saca a Birdramon de la Raging Area. Y es el momento de usar a Metal Greymon para atacar y hacer un Security Attack más dos. Lo que significa que se lleva dos Security Cards. Sin embargo, si... Sí, sí, sí. Pero se tienen que hacer de una en una. Por lo que si con el primer combate tu Digimon queda derrotado, la segunda Security Cards no se confirma. Y ahora, por ejemplo, ha sacado Plesiomon, que ha derrotado a Metal Greymon. Pero, aunque haya ganado Plesiomon el combate, al haber sido un Security Digimon, se va a la basura. Es una pena, por si a caso todas tus cartas buenas se quedan como Security Cards, por ejemplo, no puedes jugar a Omegamon en el futuro. Porque ya lo ha sacado como Security Cards. Bueno, y como veis, una vez que el oponente se queda sin Security Cards, le haces un ataque directo y ganas. Da igual con que Digimon lo hagas, en este caso usar a Birdramon. Y... Tu te ha terminado, así es como se va a dar una partida. Mirad que bonito el layout nos ha hecho Dani. Como siempre, recordad seguirnos en nuestras redes sociales. Tanto en Twitter, como en Facebook, que no lo usamos. En Twitch, que estoy haciendo últimamente directos de varios juegos de Digimon. Y que se resumen aquí en Youtube, así que... Quiero decir, siempre podéis verlos en Youtube, pero en Twitch se ven en directo y podéis interactuar conmigo. Y esas cosas super guays. Recordad que el Mundo Digital Today es un equipo de varias personas, no soy solo yo. Yo estoy aquí de cara al público. Y los demás se pueden... Bueno, algunos de los demás se pueden ver en el video de Digimon Mal, en el cual dibujamos malos Digimon. Bueno, me voy por las ramas. Gracias por vernos y recordad veros el siguiente tutorial. Adiós.